Hey, espera, 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 espera. Primeramente, si eres de las personas que fuiste corriendo para los comentarios para poner de que tú no vas a enviar dinero al sistema y todas esas cosas, a ver, yo no quiero decir nada con este video, simplemente lo que quiero es enseñar e informar a aquellas personas que desean, de una manera u otra, ayudar a su familia que está aquí todavía en Cuba. Simplemente eso, no la cojan después conmigo en los comentarios porque yo no tengo culpa de lo que está sucediendo. Yo solamente estoy aquí para informar tecnológicamente y vamos a debatir en los comentarios de una manera pacífica. No vamos a tratar de llevarlo al tema político porque no es la idea. Primeramente, ¿qué tienes que tener para poder recibir dinero desde el exterior en Cuba? Bueno, tienes dos opciones. La primera es una tarjeta MLC, la cual es una tarjeta de moneda libremente convertible. Esta tarjeta admite transferencias de 10 monedas diferentes en el mundo. Por ejemplo, pueden ser, por supuesto, el dólar, el euro, la libre esterlina, el peso mexicano, en fin. Existen 10 monedas que pueden realizar transferencias a esa tarjeta. Ahora, la tarjeta AIS es otra opción que puedes también adquirir para poder recibir dinero desde el exterior. Esta tarjeta, mi opinión, mi consejo, para no explicarte todas las versiones que tiene, porque esta tarjeta tiene varias versiones de las cuales puedes sacar. Mi opinión y mi consejo es que saques la tarjeta AIS USD, que es la última que salió, para que te puedas, digamos, sentir beneficiado con todo lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿esta tarjeta qué beneficio tiene? Bueno, la tarjeta AIS principalmente trae como beneficio de que cuando recibas el dinero, aquí es convertido automáticamente en dólar, aquí no, bueno, en la transferencia ya es convertido automáticamente en dólar, de hecho, en la página cuando te la enseñe lo vas a ver. Luego, esa tarjeta te va a servir tanto para pagar en las tiendas que admiten MLC, o sea, las tiendas MLC que están saliendo ahora mismo, y también vas a poder pagar en las tiendas que admiten CUC, o sea, es una ventaja de esa tarjeta. La desventaja, que nunca vas a poder sacar los dólares, o sea, de hecho, creo que en la otra tampoco puedes sacar los dólares. Ahora, la otra ventaja que tiene esta tarjeta es que puedes visitar cualquier cajero automático, ingresar la tarjeta y sacar el dinero, pero en CUC, o sea, el cajero automático te lo convierte a CUC y puedes sacar dinero también si te hace falta en CUC, aquí en moneda de Cuba. Ahora, en la tarjeta de, o sea, lo malo que le vi a esa tarjeta AIS, que es una tarjeta de débito, recuerden, esa tarjeta no admite transferencia. Por ejemplo, yo, si yo quiero transferirle de mi tarjeta a otra persona, no voy a poderlo hacer. Es la única parte, o tal vez sea mala información mía, porque yo me cansé buscando ayer y hoy todo el tiempo y no encontré ese tipo de información, o sea, no se puede transferir de una tarjeta a otra. Ahora, en la tarjeta de MLC sí es posible las transferencias. De hecho, se puede transferir de MLC a CUC, de MLC a moneda nacional. Puedes hacer este tipo de transferencias porque el banco automáticamente hace las conversiones. Aparte de eso, puedes transferir también de MLC a MLC. Incluso, si tienes dólares en físico, puedes ir al banco, ingresarlo en esa tarjeta MLC. Esas son las ventajas que le vi. Ya, de ahí en fuera no vi otra porque incluso no puedes sacar los dólares. Hubo una persona que me comentó que pudiera sacar los dólares, pero tienes que avisar con tiempo para que el banco te lo pueda dar. Esta parte no es confirmada. Esta parte no tengo manera de confirmarlo porque no lo leí por ninguna parte. De hecho, en todas partes te dicen que no te van a dejar sacar los dólares porque es lo que hace falta. Entonces, tú sabes. En fin, estas son las dos opciones para recibir el dinero. Ahora, ¿cómo pueden enviarte el dinero si eres una persona que me está viendo fuera de Cuba y deseas enviarle dinero a tu familia? Vamos allá. Bueno, aquí te voy a enseñar tres páginas que son las que te pueden permitir enviar dinero desde el exterior a Cuba, tanto sea una tarjeta MLC o una tarjeta ICE. Ojo, existen más páginas, pero traté de escoger las páginas que el gobierno recomienda, o sea, que son seguras, que te va a llegar el dinero a la persona que le vayas a enviar. Y también hay una tercera que no vi por ninguna parte que el gobierno la recomienda, pero sí vi que es bastante segura. Lo digo entre comillas porque no tengo la seguridad, no tengo una persona que le pueda preguntar si ha enviado dinero por ahí. Pero esta compañía lleva ya prácticamente más de ocho años funcionando y enviando dinero a Cuba a cuentas bancarias. Solo que ahora ha actualizado y también puedes enviar dinero en moneda, en dólares. O sea, vas a ver ahora. Entonces, la primera que tenemos es ahí la tarjeta que les comenté. Aquí tenemos la página oficial, la cual pueden registrarse. Si eres una persona de afuera, te puedes registrar también perfectamente. E incluso cuando vas a realizar un envío de dinero, si la persona que vas a enviar el dinero no tiene una cuenta ICE, puedes incluso rellenar un formulario con todos los datos de esa persona para que esa tarjeta se le sea creada. Pero ojo, esto solamente es posible si vas a enviar un dinero. Cuando envías el dinero y la persona no tiene una cuenta ICE, tú puedes crearle una tarjeta y cuando está lista la tarjeta, a la persona le van a llamar o le van a mandar un SMS diciéndole, notificándole de que está lista la tarjeta para que vaya a buscarla. Fincime, que es la que se encarga de realizar este tipo de tarjeta, tiene oficinas en todo Cuba. O sea, ahora, para poder recoger las tarjetas, tiene una demora de 5 a 7 días si eres de La Habana y de 15 a 20 días si eres de provincia. Así que viene siendo eso más o menos. Pero bueno, tienes la posibilidad de que si la persona que le vas a enviar el dinero no tiene tarjeta, puedes creársela desde afuera con todos sus datos, por supuesto, y sin problema ninguno le notifican ya cuando está lista y así se evita las colas y todo ese drama. Incluso ya cuando le den la tarjeta, ya tiene dinero ingresado dentro. Vamos a hacer un pequeño cálculo de cuánto pudiera salir una transferencia con Fincime, o sea, con ICE en este caso. Aquí, ojo, cuando vayas a hacer los cálculos, te aconsejo de que hagas los cálculos en tarjeta ICE-USD, que es la que prácticamente vamos a utilizar. Entonces, vamos, miren, a ver, esto es muy importante. Fíjense que la tarjeta ICE, cuando tú envías dinero, la tarjeta ICE normal, cuando tú envías dinero, está que lo recibe en CUC. Entonces, las personas que lo que desean es recibir dólares para poder comprar en tiendas en MLC, necesitas que sea en tarjeta ICE-USD, que es la última que salió. Entonces, tocas ahí y ahí vas a ver automáticamente, por supuesto, qué cantidad va a recibir la persona en Cuba. Ahora, por ejemplo, vamos a enviar, no sé, 100 CUC. Vamos a hacer el cálculo. 100 CUC no, disculpen, 100 dólares. Vamos a hacer el cálculo. Y como puedes darte cuenta, el beneficiario, o sea, la persona que lo va a recibir aquí en Cuba, va a recibir 97.09 dólares. No quiero opinar si está bien o está mal, porque al final eso es dinero que luchan otras personas. En fin, no sé, les dejo a ustedes si está bien o está mal lo que sería la transferencia, la comisión que está cobrando esta empresa. Esta empresa es privada, no es nada de gobierno, o sea, todo esto es privado. Ahora, son 112 en total a pagar y la persona recibe 97 dólares aquí en Cuba. 97 dólares que va a poder utilizar, recuerden, tanto en una tienda MLC como en una tienda que admita CUC. O sea, recuerden la ventaja que le expliqué al principio. En fin, eso es un ejemplo que puedes calcular aquí para ver en cuánto te va a salir el total a pagar. 550 si deseas mandar 500 dólares. De todas las páginas, y esto te lo adelanto, de todas las páginas que vi, esta es la que más barato cobra comisiones. Esta es la que más barato cobra comisiones, sinceramente. Vamos a la segunda página que recomienda el gobierno. El gobierno también te recomienda utilizar una página que se llama sendvalu.com, la cual esta página puede enviar dinero, incluso también en países europeos. Ahora, en esta página pasa lo mismo. Si deseas enviar 100 euros, aquí están las monedas que puedes enviar en este caso, aquí te va a decir cuánto va a recibir la persona. Por ejemplo, si deseo enviar 200 euros, 250 euros, voy a recibir 250 USD. Pero incluso lee abajo, tienes que leer esta parte que es súper importante, porque estamos viendo los numeritos muy lindos arriba, pero abajo está el total que hay que pagar. Siempre es importante porque, ¿sabes? Aquí las páginas, las cosas más importantes, las ponen bien chiquiticas. ¿Saben cómo es esto? Esta es otra página que, por supuesto, todas las páginas se las voy a estar dejando en la descripción del video, para que puedan acceder a ella y puedan realizar envíos de dinero en el caso de que deseen hacerlo. Ahora, esta página es muy sencilla, ya saben, crearse la cuenta, después que creen la cuenta, rellenar el formulario, enviar dinero, rellenar el formulario a la persona que van a enviarle dinero y pueden enviarle dinero tanto a las tarjetas ICE, o sea, le pueden recargar las tarjetas ICE, como tarjetas MLC. Así que, ya saben. Ahora, la última página que les tengo a ustedes es FonMoney. Ahora, esta página no la vi recomendada por ninguna parte del gobierno, pero es una página que estuve investigando y tiene más de 8 años enviando dinero a Cuba y no ha tenido problema ninguno hasta el momento. De hecho, actualizó hace poco para poder enviar VCDs también. Ahora, me parece bastante interesante esta página porque los precios no están tan mal. Bueno, ya les dije, no voy a opinar de los precios porque luego dicen, claro, porque tú no lo pagas, en fin. Entonces, le damos a comenzar. Si deseas recargar una tarjeta ICE, como les había comentado, o sea, mandarle dinero a una tarjeta de débito ICE, tocan en esta opción. Si desean enviarle directamente a la cuenta MLC, o sea, que sería al banco en este caso, tocan esta opción, que sería enviar dinero en eBank. Ahora, vamos a entrar ahí porque quiero mostrarles algunas cosas curiosas que encontré. Por ejemplo, mira, aquí están las monedas que puedes utilizar para enviar dinero. Como pueden darse cuenta, hay varias monedas que sin problema ninguno vas a poder utilizar. Ahora, digamos que queremos enviar, no sé, peso mexicano, que es lo más extraño que puede pasar, pero bueno, existen cubanos en México también. Pesos mexicanos. Digamos que deseamos enviar, aquí hay que poner un número grande para que pueda notarse, 5.000 pesos mexicanos, que serían casi 199 CUC. Pero, pero ojo, recuerden que el gravamen se quitó también, lo cual puede ayudar. Entonces, vamos a tocar USD, para que la persona aquí en Cuba reciba USD y no CUC. CUC aumenta, como puedes darte cuenta, a 201.40. No aumenta mucho, son 2 dólares, pero bueno, son 2 dólares que ahora mismo en una tienda de MLC se va a valorar muchísimo, créanme. Ahora, aquí al lado sale, como decir, la factura de total de lo que tienes que pagar. Así que, en total, para poder realizar esta transferencia, son 5.193.74 pesos mexicanos. Vamos a hacer la prueba en euro, que es una de las cosas más conocidas. Bueno, hice un pequeño corte rápido para enseñarte algo importante. Por ejemplo, en euro solamente puedes enviar máximo 500 euros. O en euro no, en total, en resumido, solamente en máximo puedes enviarse una cantidad de dinero equivalente a 500 euros. Esto es importante. Pero, ah, otra cosa también que deben de saber, esta página no necesariamente tienes que estar dentro de los países que admiten las monedas. Puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en cualquier otro país, hay que ver en Estados Unidos, en Estados Unidos no te lo confirman, pero puedes estar, por ejemplo, en México, puedes estar en cualquier otro país de América Latina y que la transferencia se haga, o sea, que el cambio de moneda se haga directamente en la página y puedes pagar y puedes enviar dinero sin problema ninguno. Ok, seguimos. Entonces, aquí, si enviamos 500 euros, si envían 500 euros, aquí en Cuba van a recibir 520 USD. Si ponemos EUC, quiero que vean una cosita rápido, ven como baja, o sea, aquí, aquí acaban. Pero bueno, si ponemos USD, recibes 520 USD. Para realizar esta transferencia, tienes que pagar un total de 507.50 euros, o sea, 507.50 euros. Ahora, vamos a hacer, vamos a enseñarles una cosa curiosa, vamos a darle a continuar. Aquí en continuar, por supuesto, tienen que acceder con Facebook para que puedan entrar. Ok, vamos a seguir con Facebook un momentico para enseñarles una cosa súper interesante. Vamos a darle a continuar. Y ahora, miren aquí. Ok, aquí es donde te pone ya a rellenar los datos de la persona. O sea, aquí seleccionamos el banco, banco metropolitano, banco de ahorro, número de la cuenta, información del beneficiario, en fin, aquí rellenamos todos los formularios. Ok, pero miren qué cosa más curiosa esta de aquí de la página. En la parte de abajo, no les voy a enseñar lo que vi ahora, pero en la parte de abajo, existe este tipo de opciones que tienes que confirmarlas. El destinatario de esta transferencia de dinero no es parte del gobierno cubano o de las Fuerzas Armadas. El destinatario de esta transferencia de dinero no es parte del Partido Comunista de Cuba. Esta transacción no está relacionada con propósitos migratorios y declaro que toda información proveída para esta transacción es verdadera y conforme a mi conocimiento, a mi mejor conocimiento. En fin, me resulta bastante curioso que estén estas dos opciones. Sinceramente, es bastante curioso porque, no sé, normalmente las páginas web no te preguntan este tipo de cosas, pero parece que esta página te lo pregunta para que no exista un problema con los Estados Unidos, con el bloqueo económico, en fin. Pero luego, si le das aquí, aquí sale Fonmoning solo realiza transacciones a Cuba a familiares cercanos y amigos que no estén prohibidos como miembros del gobierno cubano o que tengan propósitos migratorios. Por favor, confirme estas informaciones. Es bastante curioso que esta página te tenga que hacer confirmar estas cosas para que no exista problema a la hora de transferir dinero. Pero bueno, ya sabes, si tu familia no es del Partido Comunista ni pertenece tanto al gobierno ni nada por el estilo, puedes realizar una transferencia con esta página web. Vale, rapidito, antes de que se acabe el video quería mostrarles que ya me quedan dos minutos de cámara. Quería mostrarles una página que también el gobierno cubano recomienda. O sea, el Banco Central de Cuba recomienda el gobierno cubano. Esto es importante. Esta página se llama enviodinero.es y también sirve para la parte de la Unión Europea. Vamos a ponerla a Cuba rapidito para que puedan verlo. Ok, van a ver que tienen varias opciones. Está la tarjeta AIS MLC que es la que les comenté al principio del video. También está AIS en CUC que es actualmente la que no recomiendo porque ahora mismo creo que las cosas que más valor y las cosas que más nos hace falta como el tema de comida van a estar en MLC. Entonces, también están otras opciones. Voy a poner la página en español para que puedan entenderla. Yo también. Entonces, también están otras opciones como por ejemplo depósito en el banco, envío a Cuba que sería tarjeta de regalo recargable y efectivo, recoger el efectivo. Aquí puedes escoger cualquiera de estas opciones pero lo más importante es que puedes enviar dinero de igual manera. Quiero que vean una cosa importante. por ejemplo, si aquí ponemos 500 euros a enviar recibimos 543 pero incluye una comisión de 45 euros. O sea, usted tiene que pagar 545 euros. Entonces, tienes que valorar por ejemplo si comparas con FUNMONEY que envías 500 euros y recibe 520 la persona pero solamente pagas 7.50 de más en esa transferencia. En este caso tienes que pagar 45.96 de más. Esas cosas deberías de también chequearlas, pensarlas como deseas que funcionen para ahorrarte algo de dinerito. Entonces, luego ya dale, das por ese el apago y ahí ya por supuesto tienes que entrar con tu cuenta la cual yo no puedo hacer porque es por gusto tienes que rellenar datos de cuentas bancarias y todas esas cosas. Esta página recuenta también es recomendada por el Banco Central de Cuba. En fin, estas son las cuatro páginas, te he enseñado cuatro páginas que puedes utilizar para enviar dinero desde el exterior a Cuba. Puedes probar porque lo más probable es que desde Estados Unidos también puedes utilizar una de estas páginas europeas sin problema ninguno. Yo creo que no va a existir ningún problema así que comprobar no vas a perder nada. Recuerda, si deseas que tu familia o tu familia en Cuba que ya hablaste con ella desea que el dinero que le vas a enviar pueda utilizarlo tanto en CUC tanto en las tiendas CUC, disculpe, como en las tiendas MLC utilicen una tarjeta ICE. Si desean que esa persona o sea, si esa persona necesita de vez en cuando transferir de una tarjeta MLC a otra van a obligatoriamente utilizar una tarjeta MLC que es la tarjeta de banco que parece son verdecitas parecidas de las de CUC y las de CUC normalmente de toda la vida. Pues nada familia espero que te haya gustado el video espero también están cayendo tremendos truenos espero también que te haya enseñado de alguna forma u otra digamos a realizar transferencias desde el exterior hacia Cuba a algún familiar o amigo que deseas ayudar por supuesto es si deseas no te estoy obligando familia en la parte de los comentarios déjame dicho que opinas un poco sobre este tema si tienes algunas vías también que son seguras compártelas con nosotros en los comentarios y por supuesto no te olvides suscribirte a este canal que es totalmente gratuito y más si eres de afuera ya sabes que me puedes regalar un like déjame en los comentarios lo que te pregunté y nada nosotros nos vemos en la próxima chao chao chau 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 ¡Gracias!